Ahora dialogaremos con el doctor Francisco Plaza, quien es analista en políticas de salud. Doctor Plaza, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky lo saluda. Fidenciado Pavel, tenga usted muy buenos días. Al igual cordiales saludos para todos los televidentes de UCSG Noticias. Doctor Plaza, el peligro más inminente en cuanto a la situación sanitaria, sabemos que viene de la nueva ola de contagios de COVID-19, ya denominada una nueva ola de contagios, efectivamente. Pero también existe brevemente el tema de la viruela del mono, donde conocemos que ya existen por lo menos dos casos ya confirmados. La OMS prevé o está analizando la probabilidad de elevar esta nueva enfermedad o enfermedad que tiene el potencial de convertirse en una pandemia a declarar una emergencia a nivel global. ¿Opina usted que por la baja velocidad del contagio de esta viruela del mono, esta deba ser considerada por la OMS una amenaza global? Por el momento es simplemente un brote de preocupación, así lo llaman. Yo no creo que al menos por el momento amerite que se declare al planeta en emergencia global por la viruela del simio. Porque sí, el índice de mortalidad es bajísimo. Todavía no está reportado a nivel mundial ninguna persona que se haya muerto por esta enfermedad. Sin embargo, lo que sí debe ameritar profunda preocupación es esta sexta ola a nivel mundial, quinta ola a nivel nacional por COVID-19. Imagínense que por estos mismos canales, mi querido licenciado Pavel, hace mucho tiempo yo planteaba la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad y ciertas normas de restricción hasta diciembre de este año, hasta diciembre del 2022. ¿Y por qué? Porque la única institución capaz de declarar o indicar que pasamos de pandemia a endemia es la Organización Mundial de la Salud. Y no lo podía hacer porque todavía había grandes grupos poblacionales en el orden que estaban sin vacunar. Y en ellos el virus iba a mutar y estas mutaciones nos iban a traer sorpresas desagradables, como ya sucedió con la variante Omicron que ha parido, discúlpenme la expresión, cinco sublinajes, especialmente el sublinaje Omicron BA4, el sublinaje Omicron BA5, que son las responsables de esta nueva ola que está afectando al país seriamente. Y ya se habla de la variante Centauro, que trae ocho mutaciones agregadas en la proteína Spine, que es la llave maestra con la que el virus abre nuestras células y nuestras defensas, y se están reportando casos en Perú. Y no sería nada raro que ya tengamos aquí en el país, mi querido licenciado. Sin embargo, doctor, y a propósito de la variante Omicron, vemos pues que la gran velocidad de contagio de esta variante, y por supuesto de sus subvariantes, coincidió también quizás con una inmunidad más elevada de las personas que ya venían al menos a nivel del Ecuador aplicándose sus respectivas dosis de vacunación. Y vemos pues que muchas veces las personas lo perciben como si fuera una simple gripe, que aparentemente no fuera algo de tal relevancia. Pero ¿cuál es realmente en este momento la tasa de mortalidad aproximada en el país? La tasa de mortalidad es bajísima. A nivel nacional están reportados cuatro personas que han fallecido en esta ola, y dos aquí en Guayalquí. Yo pienso que deben ser más, porque tenemos en primer lugar sus registros. Y hemos dejado de hacer el seguimiento biomolecular de la pandemia. No estamos secuenciando el virus en cantidad suficiente, no se están haciendo las pruebas PCR y antígenos en cantidad suficiente y necesaria para poder etiquetar cuál es el estado real de la pandemia. Entonces, todos son sus registros. Y miren, las defensas orgánicas son ni más ni menos como las líneas de defensa de un ejército. La primera línea son nuestros anticuerpos. Y hay una segunda línea más fuerte, que son los linfocitos T, los linfocitos T-killer que le llaman. Y una tercera línea que vendría a ser la reserva, que son los linfocitos de memoria. Esto no es tan fácil de explicar, pero está siendo de una manera didáctica para la población. Así es. Estas variantes están eludiendo la primera línea de defensa. Por eso es que estamos presentando sintomatología. Están evadiendo fácilmente nuestros anticuerpos. Incluso hay cuadros bastante agudos de gripes, de paringites, de postración del Estado General. Lo que no pueden es evadir la segunda y peor la tercera línea. Es decir, nos protegen las vacunas y las infecciones previas que hemos tenido contra las formas graves, agudas de la enfermedad, incluso contra la muerte. Es ahí la ventaja de vacunarse. Es ahí la ventaja de cuidar de no infectarse para quienes aún no han sufrido la enfermedad. Pero el problema no es la gripecita, como mucha gente dice. Porque yo me hice la prueba, no tenía ningún síntoma y pasé desapercibido. No sentí absolutamente nada. El problema, mi querido licenciado Pavel, es el COVID-19. La factura que ya nos está pasando la infección, haya sido sintomática o no, después de seis, ocho y diez meses. Secuelas neurológicas, problemas de memoria, incremento de los accidentes cerebrovasculares, personas que están falleciendo por muerte súbita, problemas de artritis, dolores articulares severos que no dejan dormir a las personas en la noche. Yo conozco cuatro pacientes que están afectadas gravemente por eso. Y han hecho ya fisioterapia y tomo todo tipo de remedio y los dolores no las dejan. Personas que ya están presentando colesistitis aguda. ¿Por qué? Porque como hay un estado inflamatorio generalizado, esto espesa el drenaje biliar. Lleva al barrio biliar de la colesistitis. Pancreatitis. Tengo dos pacientes que fallecieron de pancreatitis. Entonces, la gente dice, no me importa enfermarme, pero el virus les va a pasar factura tarde que temprano, mi querido licenciado. El estudio de la universidad de Washington realizado en un universo de cinco millones de personas que dicen que a mayor número de infecciones, si nos reinfectamos varias veces, el peligro es mucho mayor, licenciado. Ahora, doctor, y para culminar, dentro del análisis que usted realiza, nos menciona algo también bastante importante, que tiene que ver con el subregistro. Quizás también la prioridad en estos momentos de las autoridades sanitarias no es precisamente mantener una vigilancia sobre este virus, sobre la debida secuenciación. Más bien ciertas instituciones de educación superior están supliendo el trabajo que debería estar haciendo la máxima autoridad en materia sanitaria, no obstante que el COE nacional sigue activo. Pero, en ese orden de ideas, doctor, diciendo que ahora el sistema de salud a nivel nacional está declarado en emergencia, que concluye en la primera semana de agosto, para la población común y corriente, esto se traduce en que necesariamente deben aplicarse medidas de carácter preventivo. Estamos hablando de la vacunación, estamos hablando de medidas que ya se vieron en el pasado, como el uso de las mascarillas, entre otras más. ¿Cuál es la vía que usted le recomendaría a la ciudadanía seguir para evitar esta ola de contagios, ya que incluso con la vacunación, como usted nos explica, el virus pasaría a la primera línea de defensa y se presenta la sintomatología? En primer lugar, que se completa el plan de vacunación. Imagínese que solamente cerca del 80% se han puesto las dos dosis, solo un 40% la tercera dosis. Deberíamos estar en el 90% con las tres dosis y a duras penas un universo ridículo del 10% con la cuarta dosis. Entonces, hay que impulsar el plan de vacunación, hay que ilustrar bien a la población para que se vacune, seguir con las medidas de bioseguridad, no salir innecesariamente, licenciado Pavel, olvidarse de fiestas, de reuniones, de marchas, de cabalgatas. Es decir, no exponerse en multitudes, seguir usando la mascarilla en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no podamos mantener el distanciamiento social, porque hay varios motivos para no salir y cuidarse, que son, miren, la delincuencia, el sicariato, el COVID-19 y la viruela del mono, porque la viruela del mono se adquiere por contacto roce entre personas y personas. Entonces, a mantener estas medidas de bioseguridad y las restricciones hasta enero del 2023, si queremos irle ganando terreno a la pandemia, mi querido licenciado Pavel. Así es, doctor Francisco Plaza, analista en Políticas de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros en UCS G Noticias. A usted, mi querido licenciado, cordiales saludos a los oyentes y muchas gracias por vuestra paciencia.